bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un vídeo que se titula cómo añadir dispositivos con respecto a la web 2 p2p qué es lo que sucede muchas veces nosotros configuramos o nos dejan configurado para verla a través del celular el grabador las cámaras de seguridad no verdad a través de la opción p2p la opción p2p la gran ventaja es que no necesitamos un ip pública y no necesitamos aperturar puertos entonces muchos de nuestros clientes nos indican que cómo pueden ver a través de la computadora estamos claros cómo pueden ver a través de las computadoras y esta aplicación y si 4 ip es de la empresa de agua y yo la puedo descargar para los celulares o a través del internet explorer yo lo puedo ver en la computadora ojo a través del internet explorer muchas veces tus clientes o tú no necesitas es ver a través de la computadora ahora a través de windows quieres ver a través del navegador no verdad pero no es una ip privada no puedes ponerla no verdad pero esta aplicación esta aplicación tú ingresas y puedes ver las cámaras utilizando p2p no verdad entonces qué es lo que sucede yo estaba probando con windows 7 para hacia arriba el profesional y con el internet explorer 11 estas son las variables mínimas que tienes que tener en cuenta para poder es ver las cámaras en el navegador internet explorer y el sistema operativo windows 7 entonces el objetivo poder ver las cámaras a través de la computadora y nos han configurado para visualizar en las cámaras a través de p2p ya sabemos que es el número serial que tiene el grabador y la empresa de agua tiene esta aplicación que lo que yo va a tipear es esta url 4 ip y me va a salir esta interfaz esta interfaz que me dice que me puedo logoniar con una cuenta o crear una cuenta logoniar o una cuenta entonces la primera opción como les comento es logoniar me y vamos a crear una cuenta cuando vamos a crear la cuenta y después logoniar entonces cuando tú creas la cuenta te va a mandar un correo electrónico porque te va a pedir un correo electrónico de confirmación para saber que tú no eres un robot un robot es aquello que ingresa y comienza a molestar al sitio web entonces él va a verificar a través de un captcha entonces e ingresamos ponemos te va a pedir el nombre el mail el mail la verdad te va a pedir el nombre de correo un correo electrónico el password que verifique verifique es el password y te va a pedir que entres un código de verificación un captcha esto es lo que yo te decía que es para verificar que no es un robot entonces va a ingresar un email por ejemplo en mi casa en mi cosa en mi caso viene a ser es cámaras ip arroba beat punto com punto es y le puse un password una contraseña y le puse captcha y le puse iniciar en lo que va a ser tu primer verificar que no eres un robot te va a mandar a tu correo en este caso en el mío hubiera enviado a cámaras ip arroba beat punto com punto es después es algo importante cuando tú vas a comenzar a ingresar él te va a salir algunos plugins que quiere actualizar tu internet explorer tienes que ponerle que sí que es lo que él va a querer hacer es acoplar su sitio web a tu internet explorer acoplarlo por eso que te pide que le instales unos plugins y no le instalan los plugins no se van a acoplar y no vas a poderlos y visualizar las cámaras entonces siempre le pones y te va a decir web server etcétera le pones y sí 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 para que se actualice y te va a permitir reiniciar en este caso el internet explorer recuerde que estamos en internet explorer como en mi caso le pongo cámaras ip arroba beat punto com le pongo en la contraseña e ingreso e ingreso ya estoy aquí ojo estoy en el sitio web no he instalado un programa en la computadora estoy como decir en hotmail estoy en google pero estoy cargando es una aplicación que es de la empresa de agua para poder ver las cámaras utilizando el número serial o sea el p2p que tengo un frame en la parte de acá arriba que es del menú tengo otro frame que son los dispositivos en este caso yo tengo a dos empresas que es confiteca y tengo una empresa una clínica que está en ventanas la provincia aquí tengo en la interfaz donde voy a ver las cámaras no verdad tengo el menú repito tengo para ver en en vivo que es lo que vamos a ver hoy el día de hoy tengo para ver los días anteriores esto viene a ser el control manager no verdad donde yo voy a poder es cambiar el password ver dónde se va a grabar cuando un vídeo en forma local una imagen y aquí yo puedo también hacer unas modificaciones y salir de la interfaz entonces acá también yo puedo añadir si yo voy a añadir un grabador lo puedo hacer de dos formas el de aquí como lo vamos a ver el de aquí si yo la añado aquí me va a pedir el nombre de dispositivo que yo le puse por ejemplo confiteca le pongo el número serial este número serial lo encuentras en información de los deberes o también lo puedes ver cuando le escanea el código qr el usuario la contraseña que son las que deben de estar por ejemplo si tú le pones también a mí en cbs 8 7 8 6 6 6 6 6 pone papá papá la verdad y la vista hd significa que lo vas a ver con alta calidad te va a consumir más ancho de banda o no le pones grabar entonces de estas una de las formas como yo puedo añadir un dispositivo en segunda forma como yo puedo añadir el dispositivo que es a través de manager la verdad y yo le puedo poner a la ventaja que tengo aquí es que yo puedo modificar por ejemplo yo puedo modificar por ejemplo te cambiaron el deber y quieres cambiar el número serial te cambiaron el password etcétera lo puedo eliminar la verdad este es rss yo puedo ir añadir le pongo añadir y después que me sale añadir me sale la misma ventana que tenía acá ahora al final llegó el mismo lugar nombre y dispositivo número serial usuario y password y dentro del menú no verdad me adelanto porque este es el primer vídeo ya vamos a hacer el siguiente vídeo que es como utilizar las diferentes herramientas para visualizar las cámaras ahorita solamente estamos viendo es añadir un dispositivo a el sitio web entonces tengo dentro de mi opción que acuerden que no yo creo yo creé un correo usuarios cámaras ip arroba bit.com punto es aquí yo voy a haciéndole clic aquí él me dice configuración básica si yo quiero cambiar el password yo quiero cambiar el password cambié las la clave en el grabador en el deber en deber en la cámara ip no verdad y no puede ingresar desde mi navegador entonces yo le puedo aquí cambiarle es la clave nueva que le he puesto en sistemas principalmente para el manejo de las pt zetas esto es importante porque porque aquí es la ruta donde se me va a ir grabando en forma local yo estoy viendo las cámaras hay un evento está en el segundo vídeo presionó grabar o tomó una foto pero donde se me graba si es una foto en picture download en la partición 6 y vídeos en récord download les comparto este mi sitio web visite y lo tenemos un área de descarga donde vas a encontrar los instaladores del pcs smart pcs bastante firmware herramientas de redes que te pueden servir en la entrada de nosotros en los post en la página principal vamos a tener siempre información actualizada de todo no solamente de los grabadores de marca de agua sino hay visión etcétera las cosas no las cosas novedosas que hay les dejo mi número de telefónico estamos en guayaquil ecuador si tienes alguna pregunta de muchos países no llaman de argentina principalmente colombianos por supuesto para que juntos podamos solucionar algún tipo de problemas que ellos tienen yo me alimento en base a las experiencias de ellos también y las comparto hacia ustedes recuerden que nosotros también en el ecuador instalamos vendemos y asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad en el segundo vídeo vamos a ver cómo utilizamos las que hacer zoom a tomar una foto todo lo que lo relacionado a la visualización de las cámaras de seguridad espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial y si te gustó dale me gusta gracias